Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos, no teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue en mí ante los hombres. Esto es Palabra del Señor. El Evangelio que nos propone hoy la liturgia nos invita a que pongamos nuestra confianza siempre en el Señor. A que no tengamos nunca miedo a proclamar, a anunciar aquello que hemos recibido, aquello que otros nos han comunicado, otros nos han transmitido. A que nunca nos acordemos a la hora de dar testimonio de nuestra verdad, que es la verdad del Evangelio. A que nunca tengamos miedo de reconocer quién es Jesús para nosotros, qué lugar ocupa nuestra fe, qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Y cómo de alguna manera es lo que le da sentido a todo lo que vivimos y a todo lo que hacemos. Estamos llamados a proclamarlo, dice el Evangelio, desde lo alto de las casas. Estamos llamados a proclamarlo a todos aquellos que quieran escucharlo, a todos aquellos que quieran oírnos. Es una verdad que no estamos llamados a guardar para nosotros, sino que necesariamente tenemos que compartir, tenemos que abrir a otros para que otros conozcan a Jesús, para que otros conozcan su mensaje, para que otros puedan acercarse al Evangelio, que es Evangelio de vida para nosotros y para todo el mundo. Sabemos que vivimos en una cultura que muchas veces es indiferente a nuestro mensaje. Sabemos que vivimos en un mundo en que de alguna manera se le da la espalda también al anuncio del Evangelio. Sabemos que es un mundo que está centrado en muchas otras cosas, un mundo donde lo material, donde el hedonismo, donde la búsqueda del sí mismo, donde, bueno, muchas otras cosas han ido ganando un lugar, un espacio, y donde anunciar lo que Jesús vino a anunciarnos, vino a compartir con nosotros, muchas veces cae, bueno, en tierra infértil. Pero nosotros no debemos callar por eso, ¿verdad? Estamos llamados siempre a seguir anunciando, a seguir proclamando, incluso frente a la adversidad, incluso frente a aquellas situaciones en que puede que en nuestro país, en nuestra realidad, no tengamos riesgo, ¿verdad?, de vida, ni mucho menos, como puede suceder en otras partes del mundo. Pero sí hay otras maneras de, de alguna manera, dejarnos de costado, que es a través de la indiferencia, que es a través del ridículo, que es a través de hacernos sentir que lo que estamos anunciando no vale nada. Bueno, que frente a esa adversidad siempre confiemos en Dios, que sintamos, como dice el profeta Jeremías, que Dios es un guerrero que sale en defensa de nosotros, que Dios sale a defendernos frente a toda adversidad y que sabemos que contamos siempre con su ayuda. Que animemos también, sobre todo, a aquellos que, dado la realidad que les toca vivir, pienso especialmente en los jóvenes, que muchas veces en el ámbito universitario, en los lugares donde se mueven, es más difícil, quizás, que para nosotros quienes ya somos adultos, el dar testimonio de nuestra fe. Bueno, que el Señor los acompañe de un modo especial, que les dé la fortaleza que necesitan, que les dé la luz, la claridad que tienen que tener para poder dar siempre testimonio de esa, bueno, de esa presencia viva de Dios en el corazón de cada uno de ellos. Y que quizás no tanto a través de lo que digan, pero sí con la manera como viven la vida, puedan testimoniar, entonces, esa presencia de Dios, puedan testimoniar esa presencia del Espíritu que los habita y que está llamado a, bueno, a transformar la realidad de otros también, mediante el testimonio, mediante el mensaje que ellos puedan, de alguna manera, con su vida, estar dando día a día. Que el Señor, entonces, nos anime a ser coherentes con nuestra fe, que nos ayude a crecer en la verdad, como decíamos al comienzo, que podamos vivir en la verdad, en el esplendor de la verdad, como dice el texto, la oración de inicio, y que podamos siempre dar testimonio de esa verdad ante los hombres. Que así sea. Gracias.